El mix, arranca el mix ¡Viva la cancion! ¡Viva la cancion! ¡Viva la cancion! ¡Viva la cancion! La canción es que no llora ¡Viva la cancion! ¡Y si te haya frío, la soledad! ¡Viva la cancion! ¡Quiero llorar! ¡Viva la cancion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!